¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Dimer 1998. Bueno, en esta ocasión entramos en la presa LER, después de un puzzle muy jodido que vais a poder ver. Y nada, pues espero que os guste y os dejo con ello. Vamos al lío que es lo que toca. Por cierto, me estuve viendo el directo anterior de este juego y resulta que lo que dice el pavo cuando vas a la máquina de allí, dice que todos los trabajadores deben de tener una tarjeta identificativa que solo tengo que buscar bien. Vale, eso es una pista buena, pero claro, buscar bien, ¿dónde? Si el caso es que yo creo que lo busqué todo. A ver un segundo, ¿cómo iba de...? Vale. Voy a recargar. Ah, no, que tengo balas perforantes. No, no voy a recargar, no. De todas formas voy a ir un segundo a la puerta, por si acaso, porque no me acuerdo exactamente en qué punto lo dejé. ¡Ahí va, que estos están vivos! Me creía que estaba todo el mundo muerto. Vamos a dar la linterna porque si no... ¡Hola señor! ¿Qué tal? Toma. ¿Muerto? Muerto el señor. ¡Siguiente! ¡Por favor! Señor, señor número dos, por favor, estoy aquí, ¿eh? Uno, vaya, dos, murió. Buenas noches. Vale, y por aquí, aparte de unas balitas, que las voy a coger, si puedo, vale. Tenemos una señora que está aquí escondida, que se cree que no me acuerdo de ella. Toma, señora. A tomar por culo a la señora, hombre. No sé si va a decir la frase otra vez. A ver si con un poco de suerte me la dice. Ahora no me dice la frase, el pavo este. Solo tengo que buscar bien. Es que vi el mensaje, lo vi a posta, porque... Porque digo, coño, ¿qué habrá dicho el pavo este? Y me metí en el directo y me puse a ver el mensaje. Pero... Pero... no sé. Es que no sé por dónde más investigar, la verdad. Todos los trabajadores de estos deberían tener un código. Solo tengo que buscar bien. Pero... Pero, tronco, no sé dónde más puedes buscar, tío. Si es que aquí no hay nada más. Míralo. Tiene una tarjeta que llevan encima. Estoy seguro que puedo encontrarla si busco bien. Eso es lo que no leí en el directo anterior que hice cuando me quedé aquí atascado. Pero... Es que no sé quién puede ser el que tenga la tarjeta. Si yo me he revisado esto de arriba abajo. No sé. A ver. ¿Tú puede ser que tengas una tarjeta, señor? A ver. Voy a ir dándole a la A. Aquí spameando la A a muerte. ¿Y tú, señor? ¿Tienes algo para mí? ¿Para mi body? Es que yo no sé quién tiene la tarjeta. Se supone. Eh, aquí hay un documento. Este lo cogí. A ver. Dirigido al general McClintock. Sí, esto es lo de los explosivos. Esto sí lo leí. ¿Y este qué tiene? ¿Eso qué es? Ah, es pintura. Vale. Tiene una tarjeta identificativa. Solo tengo que buscar bien. Dame estos cartuchos que ya... Que ya se me iba. Da pinza. Hola. ¿Tienes tarjeta para mí? No. ¿Igual en alguno de los coches? ¿Puede ser? Tampoco. ¿Y este señor? Eh. Ah, fluido mental. Digo, coño. Acabo de encontrar algo. ¿Quién coño tiene la tarjeta, macho? Estoy por mirarlo, eh. ¿Esto se abre? No. Stop. Security checkpoint. Muy bien. Ahí hay una señora. Ah, no. Ahí hay mucha gente. Pero es que ahí no puedo ir. Parece que los infectados escaparon destrozando la valla. Ah. Ahí hay gente, pero es que ahí no puedes ir. El ejército interceptó los tanques CSR que el IR repartió por la ciudad. Eh. ¿Pone algo ahí? Status danger. No. No te pone nada. Joder. Igual está por aquí tirada en medio donde no te lo esperas. A lo random. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. No sé ya cómo buscar la tarjeta. Voy a buscar eso y ahora mismo vuelvo, ¿vale? Así me quedo tranquilo, macho. Porque no puede ser que llevo aquí casi 20 minutos dando vueltas. Porque sí. Un segundito, eh. Es que yo flipo. Flipo lo que hay que hacer. Es flipante la estupidez que hay que hacer para sacar el código. Voy a echar un trago porque me ha dado un síncope y todo. Vale. Pues lo que hay que hacer es, básicamente, abrimos el D&D. Nos venimos para acá. Files. La primera nota. Fuerzas de biogenética Exacor. Raven código. Ay, la madre del cordero. Que creo que esta nota la tienes al principio, pero yo no lo sabía. No tenía ni idea. Nombre en clave Raven. Rango capitán. Unidad tal. Fuerzas aéreas de Exacor. Escuadrón cráneos carmesí. Código de identificación 91455. Flipante, macho. Flipante. Te puede dar un algo aquí. Y solo tengo que buscar bien. No entiendo a qué se refiere entonces con eso. Vale. Vamos a meter el código ya de una maldita vez. 91455. 91455. Ay, bendito señor. Gracias, señor anónimo de YouTube. Muchas gracias por darme esta información. Fíjate. Ya podía yo estar. A ver. Uy. Digo, no me extrañaría nada que haya algo aquí detrás, ¿sabes? Cuidado que hay un señor allí al fondo. Pues nada, vamos a seguir. A ver este señor. Echar un vistazo por aquí mientras se da cuenta el estúpido de que... De que estoy aquí. Toma. Hola, señor. ¿Qué tal? Estamos aquí. Bimba, en toda la boca. Ala, muérete. Tenemos... Pasillar para allá. Que estoy viendo otro señor allí. Otros dos señores. Y aquí tenemos... ¿Qué tenemos? ¡Ay, qué susto! Además de que lo parió, macho. Es que está ahí bien escondido, ¿eh? ¿Quién se va a imaginar que hay un puto zombie ahí detrás? Mírale. Muérete. Ala. Desgraciado. Será posible. Vamos a combinar estas dos balas. Hola, tengo cuatro cargados. Ah, vale, que tengo el de la Predator. Cierto es. Cierto es. A ver este que tenía. Tenemos punta hueca. Vale. Pues no está mal. No está nada mal. Nada más por aquí. Vale. Vámonos. ¿Algo por aquí? No. Vámonos. Muchos señores estoy viendo yo. ¿O es solo uno? ¿Lo de la derecha qué es? Ah, vale, que son movidas. Es un potador. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cambiamos cargador. ¡Ay! Me ha potado desde allí. ¿Será posible? Espérate, hombre. Uno, dos, tres, cuatro... Y cinco. No gasto más balas en ti. Desgraciado. Venga, escupe. Estoy esperando que escupas. Ala. A tomar por culo. Vale. Vámonos. Vámonos. Pero antes... Dame un segundo. Dame un segundo. Tengo balas de estas especiales. De la... No. De la águila del desierto no tengo más balas. Tengo cinco balas. Cinco balas que son las que tengo recargadas. Bueno. Pues nada. Vamos a sacar la pistola. Tenemos. Nada. Nada más. ¿Algún señor por la zona? Hola señor. ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? ¿Has caído bien o qué? A ver. ¿No hay nada más por aquí? Joder. Qué raro. Bueno. Vámonos. Vámonos. Sí señor. Un traguito. Un señor por ahí. Una puerta por aquí. A ver. Vaya hombre. Joder. Qué rabia me da eso. ¿Te puedes morir? Señor. Por favor. Muchas gracias. Ahí. A ver. Vale. Voy a asomarme aquí. Hostia. O sea que hay un pasillero. ¿Y por aquí qué hay? Una zona muy grande. Voy a ir por el pasillero primero. Que igual. Puede ser que aquí solo haya cositas para coger y demás. A ver. Hola señora. ¿Qué tal? A ver. Vamos a piratear esta movida. Dificultad difícil. Joder. No puede ser, tío. No puede puto ser. He perdido el cable multifunción. Perdón. No. Espérate. No me da la gana. Vale. Bueno. Por lo menos me he quedado aquí. Con lo cual de lujo, hombre. Me quedo aquí. O sea que de lujo. Pues lo voy a volver a intentar. La verdad. Porque quiero entrar aquí. Es que si no, no me quedo tranquilo. A ver. ¿Qué tal se da esta vez? Coño. Si no había fallado en ningún pirateo. Bien. Cojones. No sé qué me había pasado antes. A ver. Hostia. Esto es grande, eh. Poca broma. Y hay señores y todo. Toma. Tiro a la espalda. Quédate ahí. Quédate ahí. Venga. Duérmete. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Mírale, mírale. Píntame como una de tus putas. Venga, hasta luego. Tenemos. ¿Qué tenemos? Por aquí hay. Ah, mira. Munición de la Predator. Guay, guay. Viene bien, viene bien. Que no es muy abundante esa munición. Tenemos. Una taquilla con montones de nada. Ah, no. Hay una barrita. A ver. Un segundo. Munición de la Predator. ¿Qué es esta? No. Es esta. Pues la voy a recargar. Ahí con la pistolita. Vale. Me llevo la barrita. ¿Cómo voy de energía? 59%. Pues mira. Me la voy a tomar. Barrita energética para adentro. ¿Y esto qué es? Mejora la percepción durante un tiempo. Pues mira, cuando me vaya de esta zona me lo voy a tomar también. Más que nada para hacer hueco en el inventario. Coño. ¿Por aquí qué hay? Que te deja entrar y todo. No hay nada. Tenemos. ¿Qué tenemos? Un zumito. Dámelo. Bebida energética más uno. Vale. ¿Algo más? Pues no mucho más, la verdad. Pero fíjate. Me he cogido unas curitas que vienen de lujo. A ver. Un segundo. ¿Esto lo puedo combinar con la jeringa? No. Pues me lo voy a tomar. Y esto, como ya me voy, también. Así tengo dos huecos. Eh. Estoy viendo ahí... Estoy viendo ahí movidas. A ver. Un segundo. Hay movidas aquí. Aquí dentro. ¿Cómo entro aquí? ¿Cómo entro aquí? Ah, no. Sí. ¿Cómo entro yo aquí? Storage room. ¿What? A ver. Un segundo. ¿Me he dejado algo por aquí? ¿Puede ser? No. No tiene pinta. ¿Qué cojones? Igual hay que dar un rodeo. Que también puede ser. Seguro que por aquí hay un ciervo de estos. Pero claro. Ponte a buscarlo. ¿Sabes? Eso ya lo haré. Ya lo haré cuando me lo rejuegue tranquilamente. Vamos. Que este juego me lo voy a rejugar. Eso es segurísimo. Segurísimo que me lo voy a rejugar. Vamos. A ver. Vamos a ver por aquí que hay. Igual es por aquí. Igual es por aquí. No sé. Esperemos que no sea por aquí. Aquí solo debería haber cositas. Estaría estupendo. Tenemos. No tenemos nada. Nada por aquí. Nada por allí. Eh. ¿Qué ha sido ese ruido? Tenemos. Tenemos. Tampoco hay nada. ¿Esto qué es? ¿Cachondeo o qué? A ver. Aquí tampoco hay nada. Voy a ir para el final. A ver. A ver. ¿Qué tenemos? Cuidado, cuidado. Cuidado. Vienen los dos. Nada menos. A ver. Vale. Un tirito para ti. Otro tirito para ti. Otro más. ¿Estás muerto? Está muerto. Vale. Mira cómo cae como una torrija. Pum. Se desploma ahí. Y tenemos. No. 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 Por favor. Esto no. No me hagáis esto. A ver. No me hagáis estas cosas. Por favor. A ver. Si pone algún código por aquí. No. Y por aquí. No creo tampoco, la verdad. Y en los audios. Voy a escuchar el último que he cogido. A ver. Si por un casual. A ver. Lo peor que he hecho ha sido escuchar esto de espaldas a los zombies. Puedo llevarme una sorpresa. Lo peor que he hecho ha sido escuchar esto de espaldas a los zombies. Lo único que puedo hacer ahora es tratar de invadir esos malos y malos que todo el mundo se convirtió. No. No. No ¿Qué código será este? Sorpresa, sorpresa Señoras y señores Y aquí hay una de estas gordas Una pedazo de taquilla de estas tumbas Macho, flipas A ver ¿Dónde estará el código? Ya estamos Con los códigos y la madre que los parió Nada más Pues nada, me voy a ir Y si consigo el código Pues ya volveré, si no pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Oye Lo que me extraña es que Ahí dentro hay objetos porque los he visto A través de la pared Y no Me cago en su puta madre Ven aquí, ven Señora Te doy un tercer tiro Por si acaso tienes todavía ganas de tocarme los cojones Pues para que te quedes bien a gusto ¿Quién viene? Ah, que está viva Jesús Venga, ven Toma Para que estés viva A ver si te levantas otra vez Venga Maja Maja Eres muy maja Tenemos Barrita energética Y munición ¿Ves? Sabía yo que aquí dentro había algo Lo que no sabía es Que lo abría la pava esta No estará por aquí el documento y no lo estoy viendo, ¿verdad? Para abrir aquello Con el codiguito Porque estaría muy bien Tenemos ¿Qué tenemos? No, no parece que haya ningún código por aquí A ver como me ha dejado de vida Me ha quitado un 10% de vida Bueno, pues vamos a seguir No sé dónde está el código ¿Qué queréis que os diga, chicos y chicas? No sé dónde andará el código Qué susto me ha dado la zombie La madre que la parió, macho Vámonos Vámonos A ver si encuentro por aquí ¿Ese es un grandote? Es un grandote, sí Toma Eso no es bueno Vamos a ver Quiero que me vea y que venga para acá No quiero meterme allí, en medio de todo el fregado ¡Que viene, que viene! Vamos, ven ¡Atrás! ¡Satanás! Recarga Bueno No hubiese hecho realmente mucha falta Pero bueno ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Levántate, pecador de la pradera! ¡Pum! Toma, ¿quieres otro? Mira, te voy a vaciar esto Para que veas el cariño que te tengo, ¿eh? ¿Ya? ¿Se te ha quitado la estupidez? ¿De verdad, no? No me vayas a atacar por la espalda No seas traicionero, desgraciado No me fío, ¿eh? Vale, parece que está muerto Viene otro señor por aquí ¿Cuánta gente? ¡Ay! Que me caigo ¡Pum! A ver Vamos a recargar Este cargador Lo vamos a llenar del todo Y ahora Recargamos la pistolita Vale, bien Bueno Vamos a ver Tenemos Balas de escopeta Que se las voy a combinar Y entonces Cojo estas 5 Se las pongo aquí Vale Se estaquea En pack de 30 ¿Cómo voy de vida? Vale, sigo en 90 Bien ¡Vámonos! Señores Darme una nota Con un código A ser posible Por favor Quiero abrir la taquilla esa No me voy tranquilo Si no abro esa taquilla Necesito un código Por favor Por favores ¡Eh! Coño Que me dejaba aquí algo Macho Es que hay veces Que no se ven las cosas Tío A ver Tengo dos movidas De salud O sea que Eso hay que tenerlo en cuenta ¿Por qué? Pues Porque si Ya está A ver ¿Viene alguien? No Dame un segundo Quiero mirar una cosa A ver ¿Esto? ¿Lo puedo combinar? No Aditivo H Esto Eh Es un jeeperculia A ver Para crear estimulantes Potentes Vale A ver Uh ¿Quién ha sido? ¡Hombre! Que tú tienes ganas de fiesta Parece ser ¿No? Pues yo no Así que duérmete Te meto así una hostia Que te dejo fino Vamos No te levantes A ver Vamos a por este señor Que hay aquí Que está muy tranquilo Toma señor A tomar por culo el señor Ja ja A ver Eh Joder macho Es que esto es muy recto Es muy pasillero Esto La zona esta No sé No creo que me esté dejando El papel Porque Porque es que sería imposible Perderlo Creo yo Ahora se cierra esta puerta Y es cuando ya no vuelvo ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? No pierdo No lo pierdo La verdad Ay What Me lo he perdido Yo esto lo quería ver Se ha guardado ¿No? A ver Yo quiero ver Cómo se cae Soy un masoca Vamos Vamos a disfrutar De la hostia Que se va a pegar Esta mujer A ver Quiero verla caer Oh Pum Bala Ha caído Como una torrija La pava ¿Sabes? Lo que pasa Que ha hecho una cosa Muy rara Ahí con el cuello Ha hecho Ha hecho Una cosa Muy rara Con el cuello A ver Por aquí tenemos Nada Ah mira Hay aquí un ascensor Un segundo A ver Algo por aquí No Ay ¿Dónde está mi código? ¿Dónde está mi código? No me toquéis los huevos Es un código De tres dígitos ¿Cuál será? Mira XD ¿Has comprado leche? XD RXD A ver Parece que nadie Escapara a tiempo Da la linterna Coño Estás aquí Mongoleando a oscuras Tío ¿De qué vas? No quiero tampoco Volverme muy loco Lo que quiero ver Es si Si encontrase el código Pero tampoco Me voy a ir a A China ¿Sabes? Mira Has comprado leche XD Pero versión gigante Madre mía El aburrimiento Es muy malo Puede ser que aquí Donde estaba este No Me voy Me voy Me voy Perdón Perdón Nada Vale Al montachargues Vamos a darle Esa taquilla Me parece a mi Que se va a quedar ahí Para siempre Yo creo que ya no vuelves a bajar He comprado leche XD Madre mía Pues sí ¿Dónde vamos? Al cielo con Jesucristo ¡Jesucristo! Has abandonado esta zona Muy mal A ver Tenemos un señor Para empezar Madre mía La pedazo de entrada Chaval Mira, mira, mira Con el águila real Las pequeñas serpientes Y el águila real Vale No sé qué me pasa hoy No sé Me he levantado con el pie Del centro Por lo que se ve Ni con el derecho Ni con el izquierdo Con el del centro ¡Hola señor! ¡Hala! ¡Qué hostia se ha dado, chaval! Vale Tenemos El inventario está lleno Pues qué ilusión A ver ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ah, no! He escuchado un zombie Te lo juro, eh Estoy flipando ya Ya es que no Ya no No me funcionan Los terrestéricos Del punto de mira Del cuerpo humano Me voy a tomar esto mismo Es que no sé O a no ser Sí, me lo voy a tener que tomar Es que no me queda otra ¡Dámelo! Voy a gastar dos tiros De la escopeta ahora En los dos primeros Que se me crucen Se los van a comer Pero de lleno Pero de lleno Se los van a comer Por aquí no puedes ¿Se podrá bajar? Sí, se puede bajar Mmm, interesante Un audio Mmm Doctor Foreman Pues lo voy a escuchar Ahora mismo Ahora mismo lo voy a escuchar A ver qué nos dice Audio El último Esto Oh, mi gozo en un pozo Yo me creía que me iba a dar el código Macho Estaba convencido Pero no No tiene pinta No Pues por aquí No hay nada más Por lo que veo Nos vamos a tener que ir Esa taquilla Le vamos a decir una F Pero bien grande F por la taquilla Pero ya Una F como una casa Verás ¿Ves? Ya nos vamos ¡Mierda! 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 Después de caminar Un poco más allá Del umbral De la presa Lair Raven ve que nadie Está a salvo del contagio mortal Ni siquiera los propios soldados De la serie de Hexacore Ni el ejército de los Estados Unidos Ni los operativos secretos De la compañía Han encontrado una manera De luchar contra esa infección Por no hablar Por no hablar de las criaturas Que nacieron de ella Incluso ahora Las señales de este conflicto monstruoso Parecen una cruda y horripilante escena bélica Joder Joder Pues que bien Vamos a darle Al lío A ver que nos encontramos aquí Hexacore biogenetics Me deja una taquilla Que putada Madre mía Está todo esto en cuarentena Ay que sed Que sed y que calor señor A ver quien viene en el ascensor Pues vendré yo Me imagino Manejaremos a Sam Llega a la sala de vigilancia Del edificio Ya no puedo volver ¿Verdad? Vale Me he dejado una taquilla Confirmamos que me he dejado Una taquilla De lujo Estupendo Me parece estupendo todo Vale El detector de metales Tenemos por aquí ¿Qué tenemos? Aparte de un señor aquí Churruscadito ¿Sabes? Bien churruscadito Cuidado, cuidado Cuidado Que no me fío aquí Vamos A ver El inventario está lleno Joder Con que el inventario está lleno Que pesados A ver Esto lo puedo combinar Si Ala Y ahora me llevo esto Fluido mental Y cogemos esto Y hacemos así Mira, 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 mira Mira Ala Toma por saco Ya tengo espacio Para más cosas Hola señora ¿Qué tal? ¿Algo por aquí? ¿Algo más? No tiene pinta, ¿no? Y ahora voy a pasar por allí Por el detector de metales Y ya verás Ya verás lo que se va a liar ¿No hay por aquí un ciervo? Un ciervito de estos ¡Eh! ¡Eh! ¡Mírale! ¿Qué tal, colega? Uno de uno Mírale dónde estaba, macho Nada más empezar A ver Verás Cuando entre por aquí Miedo me da Las consecuencias Ah, no Pues no ha pitado Digo, va a pitar esto a muerte Vamos a ver Esto está muy oscuro Que me da susto, ¿eh? ¡Me da susto! A ver ¿Qué tenemos? Tenemos escaleras con puertas ¡Ay! ¡La señora! ¿De dónde has venido tú? ¿De dónde ha venido esta señora? Que no la he visto A ver Joder Muérete, hombre Mira, mira, mira Como si fuera una torrija ¡Hala! ¡Madre! Tenemos pasillo para allá Pasillo para allá Y esto A ver esto si se abre Sí que se abre Sí ¡Hala! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado A ver Nada Ah, se enciende la luz Guapísimo Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué cositas hay por aquí? Nada Por aquí nada ¿Esto es un documento? No Vale Nada por aquí Nada por allí Joder Si no hay nada Tronco A ver No Mierda No quería hacer esto Todavía Mierda ¡Mierda! ¿Verdad? ¿A esta cosa está funcionando? Vas Sandman ¿Verdad? 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 Yo solo pensé que podrías ser muerto después de lo que sucedió con el chopper. Debería decir lo mismo para ti. Cuando encontré el cuerpo de Crane en la caja... No, 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 por supuesto. El cuerpo de Crane? Te encontré sus restos? Sí, señor. Llevo el sitio de la caja. He sacado tantas samples que podía para usar contra el líquido cuando esto vuelve a la comandante. Debería asegurarse de que esas samples estén tan intactas que van a caer en mi vida. ¿Qué tal? Vamos a ver qué nos dejamos por aquí. Había una señora que venía de aquí. Mírala. Le damos así un tirito de gracia. Y dos. Ahí. Vale. A ver qué hay aquí. Está cerrado. Y aquí... Está cerrado también. ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién hace ese ruido? ¿Hay un señor por ahí? ¿Dónde? ¿Dónde está el señor? Que le estoy escuchando hacer ruido. Server room. A ver... ¿Tenemos algo por aquí? No tenemos nada. Vale. Es una estupidez de sala porque si... A ver... Cuidado que creo que tiene que haber un señor por aquí, eh. Mucho cuidado. Tenemos un ascensor. Necesito recuperar las comunicaciones antes de subir. Ah... Vale. O sea que luego... Se supone que luego le vuelves a manejar a este pavo desde aquí. De todas formas voy a echar otro vistacito en este pasillo. Que no he mirado bien. Con cuidado. Con muchísimo cuidado. Porque estoy escuchando un zombie. Lo que no sé es dónde, macho. Está cerrado. Tenemos... No tenemos nada. No tenemos nada. Esto estará cerrado también. ¿Y el baño? Vale. El baño tampoco tenía nada. O sea, no había nada realmente. Eran salas cerradas sin más. Lo que no sé dónde estará el zombie que estoy escuchando. Porque es que estoy escuchando un zombie. A ver... No, no. Es que no está. No sé. Igual está en alguna de las habitaciones cerradas. Y sale luego, cuando le vuelvas a manejar a este hombre. Vale. Lo que sí voy a hacer, chicos... Es... Mira, me dejaba esto. Lo que sí voy a hacer es... Dejar el vídeo de nuevo. Vamos a ver. Venga, vamos a dejar el vídeo de nuevo. Para que se vea bien. Esperemos que se vea bien esta vez. ¿Me escuchas? ¡Major! ¿Esto está funcionando? ¡Major! 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 ¡Hombre! ¡Capítulo 4! Llega a la estación de teleférico atajando a través de la ciudad. Capítulo 4, gente. Nos queda este y otro más. Y tenemos aquí a Sam de vuelta con nosotros. ¿Cómo lo has pasado? ¿Nuestra ausencia? ¿Nos has echado de menos? Laundry and dry cleaning. Voy a entrar ahí, lo primero. Bueno, que igual es por ahí, porque es que no veo nada más. Y nada más, gente. Hasta aquí. Ya habéis visto, un poquito de presa a leer. No ha sido un vídeo tan largo como los de costumbre, pero bueno. Bueno, seguiremos en breve con más Daimer. Y aparte tengo que traeros algún episodio también de Subnautica, que lo estoy dejando como más pasar. Pero es una serie bastante larga y voy a traeros un capitulillo en breve. Nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Y poquita cosa más que deciros. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda muchísimo. De verdad que sí. Y nada, os dejaré mi canal de Twitch en la descripción, donde es muy posible que me veáis en directo. Y podemos tener unas buenas charlas y demás. Nada más que deciros. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vídeo, chavaletes kuguitas.